Música Porque el amar nos tiene que ser pecado Si el amar es mandato divino Porque callar lo que en verdad sentimos Si bien sabemos que los dos nos amamos El corazón va aquí dentro del pecho Pa' enamorarse no requiere permiso Para él no existe mentira ni pecado Solo le importa tu amar y su amado En un tiempo fuimos dos en uno solo Y compartimos el calor de un mismo lecho Porque el destino viene a cambiarlo todo A convertir lo nuestro en un pecado Porque el destino viene a cambiarlo todo Pa' convertir lo nuestro en un pecado Música Dicen que el tiempo y la distancia dan olvido No hemos podido separar nuestras almas Un día partimos por distintos caminos Pero aquí estamos con este amor presente El corazón va aquí dentro del pecho Pa' enamorarse no requiere permiso Para él no existe mentira ni pecado Solo le importa tu amor Solo le importa tu amar y su amado En un tiempo fuimos dos en uno solo Y compartimos el corazón Y compartimos el calor de un mismo lecho Porque el destino viene a cambiarlo todo A convertir lo nuestro en un pecado Porque el destino viene a cambiarlo todo A convertir lo nuestro en un pecado Música Música Música